Muy buenas tardes María Paula y televidentes, los saludos desde la Registraduría Nacional del Estado Civil y hoy nos encuentra, se encuentra con nosotros la doctora Nelsi Almario Rojas, quien es la delegada departamental de la Registraduría Nacional, quien nos va a contar sobre la agilidad que tuvo la Registraduría para entregar el conteo de votos en el departamento de Caquetá. Doña Nelsi, bienvenida a Noticias TV5 y contémosle a todos nuestros televidentes ¿Cómo fue el desempeño de la Registraduría en cuanto al conteo de votos en el departamento de Caquetá? Sí, como es de pleno conocimiento, gracias por la oportunidad, la forma lateral fue normal de 8 a 4, a partir de las 8 se garantizó que los 112 puestos y las mesas estuvieran debidamente instaladas con su jurado, con su delegado de puesto, con toda la logística necesaria, así de 8 a 4 se hizo la votación respectiva, a las 4 de la tarde empezamos ya con la información Como es de conocimiento, nosotros tenemos 3 vías para informar al ciudadano a través de la información que los entregan los jurados de votación y que los escriben en un formulario que se llama E14. El primero que nos entrega es el de transmisión, inmediatamente tenemos un grupo de personas que nos transmiten al sitio que llamamos Centro de Procedimiento de Datos y con base en esto se sacamos en los boletines de prensa, esta es la información por todo Colombia conocido, que viene a ser una información de pre, conté, una información preliminar. Pero ya le corresponde a las comisiones municipales, escrutadoras, revisar este proceso y en este momento ya todas las comisiones han venido trabajando, algunas terminaron ayer a las 11, 12 de la noche, otras continuaron el día de ayer y nosotros estaremos haciendo a partir de las 9 de la mañana la comisión departamental, ya están aquí los delegados del Consejo Nacional Electoral. A las 4 y arrancamos esa información, a las 4 y 30 de la tarde, nosotros ya teníamos más del 90% de lo sucedido en el departamento del Caquetá, se nos implementó algún inconveniente por algunos municipios muy lejanos, específicamente en Campohermoso, del municipio de San Vicente, donde tuvieron que hacer un reconteo, entonces esto ya a las 5 y 15, teníamos el 100% de las mesas escrutadas e informadas a tanto a nivel departamental como a nivel nacional. ¿La registraduría recibió algún tipo de denuncias? No, en el caso de nosotros no tenemos conocimiento y ahí pues son unos órganos o unas entidades encargadas de este tema, la mesa de justicia, la parte de fiscalía, procuraduría, pero hasta donde nosotros tenemos conocimiento, no hubo ninguna denuncia. ¿Qué sigue para ustedes como registraduría ahorita para la segunda vuelta de las elecciones? Ya está establecido, pues el señor registrador nacional es el que hace el calendario electoral, de todas maneras lo primero, y el señor registrador nacional lo anunció esta mañana por televisión en algunas entrevistas de orden nacional que tuvo, y es que en el día de hoy se hará al Ministerio de Hacienda la solicitud de los recursos necesarios para la segunda vuelta, porque pues se programa la primera vuelta y dependiendo del resultado va a haber segunda, entonces hoy estará radicando los recursos que se requieren para esta segunda vuelta. Hay pues bastante avance, por ejemplo, en el caso de los jurados, en los preparativos pues se hace que las empresas suban a la plataforma, que las empresas, hay un sorteo, hay una capacitación. En este momento es bueno, muy importante decirlo a la ciudadanía, sobre todo a los ciudadanos que sirvieron de jurados, los jurados que se asignaron para la primera vuelta son los mismos que dan a la segunda vuelta, para que estén ya como informados y también notificados, porque así se hizo cuando se les notificó que eran para la primera vuelta, eso en términos generales, y lo que les digo, ya hay, estas son tres semanas también duras para volver, como lo hicimos ayer, garantizar a la ciudadanía la transparencia y la idoneidad. Nosotros tenemos un plan institucional que se llama Colombia es democracia y la registraduría es su garantía. Bueno, muchísimas gracias, ahí teníamos toda la información en cuanto fue las elecciones presidenciales del pasado domingo 27 de mayo. Sigan ustedes en estudio con mucho más información.